Amigas y rivales, no hay gente, el mundo se sigue... Pero, pero Ulises te adora hija, no lo puedes mandar a la fregada así de repente. A ver Nayeli, ¿tú prefieres que Ulises siga conmigo mientras me voy muriendo poco a poco? Mientras me pongo flaca, fea, mientras me salen ronchas o me quedo sin pelo. Al rato cuando me tengan que dar de comer o me tengan que llevar al baño. No, Ofelia, el que se va a morir si lo abandonas es Ulises. Yo lo único que quiero es que sea feliz. Ay, chale, pues qué forma de hacerlo feliz, metiéndote de monja hija, volviéndote así bien inalcanzable para él. Yo no quiero ser monja solo por eso, sino por lo que ya les dije, yo quiero estar más cerca de Dios, quiero conocerlo más y entregarle lo que me resta de vida a él y a los demás. Ay, Ofelia, yo no sé ni para qué te casaste. Yo he pensado mucho en eso y tienes razón, Andrea, fue un error. No es un error que dos personas que se amen se casen. Sí, sí, es un error. Es un error cuando una de ellas se va a morir. Yo les repito que no es una muerte fácil. O sea, no amaneces muerto y ya. ¡Ah, ya, 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 ya! Ya, ni siquiera sabes cómo te vas a morir, Ofe. ¿Y si te falta mucho tiempo? Pues qué bueno. Así va a pasar suficiente tiempo para que Ulises me olvide y se vuelva a enamorar. ¡Igualito! ¡Ey, mírate feo! Perdón, ¿eh? Con permiso. Perdón, yo también voy a pasar, Ulises. Mira lo que hizo el estúpido de Oscar. El feo, el guapo. El feo quedó guapo. Guapo, guapo, pero, pero, ¿por quién soy, eh? Ya quisieras estar la mitad de guapo de lo que está Ulises. Prefiero estar feo, pero no ser un idiota. Ulises no es ningún idiota, ¿eh, Oscar? ¿Y por qué lo defiendes tanto, eh? No, pues, ¿qué se me hace que le gusta? Yo creo que... Pues yo no la culpo, ¿eh? ¡Ay, pobre de Mónica, es tan poca cosa! ¡Ay, mí no me digas poca cosa, eh! ¡Porque yo sí! ¡Tú nunca me has visto enojada! Mónica, Mónica, ya cálmate. No tiene caso que te enfrentes a ello. Oye, Ulises, ¿y por qué estás tan serio? La verdad es que... Es que creo que no me gusta nada la vida de guapo, Mónica. Creo que sufro mucho más siendo guapo. Por favor, Laura, por favor, no digas nada. Solo dame la oportunidad de reconquistarte, ¿quieres? Perdóname, Roberto, pero no creo que tengamos chocas. Pero, ¿por qué no? Siempre una atracción entre nosotros. Todavía puede resurgir el amor, Laura. No, porque lo que tú tienes es una obsesión conmigo, Roberto. No, Laura, no. Te amo. No es una obsesión. Me costó mucho trabajo hablar contigo. Yo no quería hacerte su pi y terminé haciéndolo. Jimena se enojó bien grueso conmigo y es lógico. ¿Julieta? Julieta. No te permito que insultes a una de mis pacientes. Y mucho menos que la llames promiscua, drogadita. ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo que insulté a una paciente? No finjas. Jimena me dijo que la lo hiciste. Pues Jimena es una mentirosa. Me dijo que la habías escuchado en la sala de sesiones. Que después fuiste a reclamarla en su cuarto. ¿Sí? Si escuché que te decía que está enamorada de ti. ¿Por qué no me dijiste nada anoche? Solo me preguntaste si Jimena me gustaba. Te lo pensaba decir hoy. Pero mira, Carlos. Eso de que la insulté y de que le dije... ¿Cómo? Promiscua, drogadita. Es totalmente falso. Jimena lo inventó, Carlos. Carlos lo niega. Porque según él es todo un profesional. Bueno, ¿y cómo sabes que supuestamente le gustas? Porque se le nota, Ofelia. Sobre todo en su mirada. Se pone nerviosito cuando me le acerco. Ay, yo creo que estás alucinando, ¿no? Ofelia, con todo lo que hicimos con los chavos, ¿tú crees que no me voy a dar cuenta de que le gusto? Uno se da cuenta. Bueno, pero es que Carlos no es un chavito. Tiene más de 30 años. Pues sí, pero créeme, yo le gusto. Eso es un hecho. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Laura. Pues no. De que no. Jugué contigo, Roberto. Estás haciendo parecida a tu papá. Confundí mis sentimientos. ¿Sabes qué? Ahora, ahora estoy segura de lo que tengo que hacer. Y estoy segura que no te puedo engañar una vez más. No te amo. Pero por favor. Por favor, Roberto, ya no me busques. Solo quería hacer el intento. Vales mucho, Roberto. Seguro vas a encontrar una gran mujer que te quiera. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Sí. Sí, sí estoy loco. Pero dime que no me amas y me largo para siempre de tu vida. Ya te dije que estoy confundida. Es muy fácil, Laura. ¿Sí? ¿O no? Que no te puedo dar una respuesta. Por favor, vete, Roberto. ¿Sí? No. Yo no me muevo de aquí hasta que me des una respuesta. Bueno, está bien. No te amo. No te creo. Entonces, ¿para qué rayos me preguntas, eh? Suéltame, Roberto. Suéltame ya, por favor. Mírame en los ojos y dime que no me amas. Déjame, Roberto, por favor. Dime. Dime en mi cara que no me amas. Dímelo. Sí. Sí te amo. No, 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 no. ¿Qué es lo que me tiene que mostrar personalmente, Maquita? Fotos. No, 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 no. No, 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 no. Es que sé que Roberto abandonó a Roxana por mi culpa. O sea, la dejó de amar a ella porque se enamoró de mí. ¿Y tú? A ver, ¿tienes la culpa de que él se haya enamorado de ti? Pues es que me siento culpable porque yo también lo amo, Ofelia. Y lo que más me duele es el daño que le he hecho a don Roberto. Nunca me falló. Eso es lo fundamental. Y finalmente, no sé, siento que voy a ocasionar un gravísimo problema entre los dos Robertos, Ofelia. Yo, yo, yo. Fui a ver a Laura. Prácticamente le rogué que me diera otra oportunidad. Le dije que yo iba a luchar por su amor. En fin, lo que ya hablamos, hijo. Bueno, pero ¿qué fue lo que te dijo? Que no. Ah. Pues, papá, no te va a quedar más remedio que olvidarla. No, hijo. Eso va a ser muy difícil. El amor no es una prenda que te quitas cuando se te pega la gana. Además, me duele que Laura no sea sincera conmigo. Mira. Mira esta porquería. ¡Míralos! 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 ¿Te das cuenta que tenía razón? ¿Te das cuenta? ¿Cuándo tomaron estas fotos? Hoy. Hoy en la tarde. No entiendo por qué te enojas tanto, Roxana. Roberto te dijo que yo no te amaba. Él se fue a mi hija. Porque no voy a permitir que la escuincla insignificante esa me lo quite. ¡No lo voy a hacer! ¡Pero si ya no era tuyo! ¡Yo lo iba a recuperar! ¿Entiendes? Lo iba a recuperar. Hacía todo lo posible. ¿Me vas a recuperar? ¿Sí? ¿Aún después de que Roberto supiera que perdiste a su bebé? ¿Eh? Sí, sí, sí. Por eso voy a matar a Laura. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Ale mate! ¡Ale mate! Porque no vas a ganar nada matándola. A ver, dime. ¿Dónde tomaron esas fotos? En el departamento de la piruja esa. Eso quiere decir que Roberto fue a verla. Sí, ¿y eso qué? ¿Qué? Pues que en ese caso, la culpa no la tiene solo Laura. Sino Roberto también. Ve. Sí. Por eso, por eso me voy a vengar de todos. De todos. De Roberto, de su papá, de Laura, de su familia. Los voy a destruir a todos, Ángela. A todos y a cada uno de ellos. A todos los voy a destruir. ¡Te lo juro! La verdad es que... Es que me hubiera gustado quedarme feo como estaba. Desde que te conocí, te quejabas de las burlas que te hacían. De que las chavas no te hacían caso. ¿No te sientes bien de gustarle a las chavas? Es que el eje de mi vida eres tú, Ofelia. No me interesa nada más. No, no puedes basar tu vida en una moribunda. ¡Otra vez con eso, Ofelia! No te grites, Ulises, por favor. Es que... Es que... Es que no te entiendo, Ofelia. Estás obsesionada. Obsesionada con la muerte. ¡Ya deja de pensar en eso! Olvídate un segundo de que te vas a morir, por favor. ¡Quítate esa obsesión! Señor, hay un joven que dice que tiene que entregarle un sobre en sus manos, que tiene información confidencial sobre la señorita Laura González. ¡Qué raro! A ver, que pase, por favor. Sí. Pasa, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí está. Me pidieron que se lo entregara personalmente. Por eso vine hasta aquí. Gracias. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!